Por favor, ¡Justo! ¿Se acuerdan? ¡Gotta selec- ¡Kógela! Te voy a hacer, Picador No te voy a hacer, PEDAZOS ¡Pulsa! ¡PEDAZOS! ¡Pudsa! 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 ¡Ahí está! Detrás de ti, imbécil. Detrás de ti, imbécil. Menjilis, el balón, en el momento de despedirnos. ¡Histos! Dile que es el balón de la vida. ¡Ajul, abrícil! ¡Ajul, abrícil! ¡Ajul, abrícil, abrícil! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ajul, abrícil! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Te trataste? ¡Un forastero! ¡Detrás de ti! ¡Vamos! ¡Qué hay! ¡Vamos! 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 ¡Un forastero! ¡Te voy a hacer picadillo! ¡Un forastero! ¡Agárrenlo! ¡De acuerdo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Allí está! ¡Gracias! ¡Detrás de ti, imbécil! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No dejéis que se escape! ¡Gracias! ¡No dejéis que se escape! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡No puedo romper a pedazos! ¡No puedo romper a pedazos! ¡No puedo romper a pedazos! ¡Allí está! ¡Detrás de ti, imbécil! ¡No puedo romper a pedazos! ¡No puedo romper a pedazos! ¡Suscríbete! 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 ¡¿F***?! ¡Mátalo! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.